El sábado 3 y domingo 4 de octubre, el SENA realizará en nuestra localidad el evento comercial más importante del año. En Espobegachí, toda la comunidad en general podrá conocer y disfrutar cada una de las muestras de los talentosos microempresarios de la zona. Únete y participa de cada una de las actividades. El SENA se prepara e invita a la comunidad a participar del evento que anualmente realiza la institución para promover y apoyar a los microempresarios de las diferentes regiones. Esta actividad es denominada Expobegachí y se realizará el fin de semana entre el 3 y 4 de octubre. Son como varios objetivos. Uno, contarle a todos los ciudadanos de Vegachí que aquí hay mucho potencial, que Vegachí tiene gente muy creativa, gente con imaginación, con capacidad para hacer negocios, que aquí ahí se están creando espacios. Este municipio tiene una infraestructura muy bonita para mostrar toda esa fuerza que tiene Vegachí, que con los instructores del SENA y con otras personas de la misma administración municipal podemos armar eventos muy buenos que le van a servir al municipio en la proyección futura. Que el 3 y el 4 de octubre todo Vegachí se venga para acá, para el parque, a mirar que sus ciudadanos, con ciudadanos, jóvenes, adultos, hombres y mujeres, son muy imaginativos, muy creativos, tienen todas las posibilidades de ser empresarios. Aunque es un evento que se realiza en cada localidad, Vegachí siempre ha marcado la diferencia, pues el talento y la participación aquí siempre está al por mayor. En todos los municipios nosotros estamos haciendo ferias, pero en todos los municipios no hay la misma respuesta. Yo me quedo sorprendido lo que hemos hecho aquí en Vegachí en tan poquito tiempo, en estos últimos cuatro años nosotros hemos volcado una fuerza grande y hemos visto que la respuesta de la comunidad acá es muy alta, es muy buena. Pero igual Segovia, Remedios, Yalí, Yolombó, todos estos incomunipios de esta zona se mueven, pero me sorprende Vegachí de verdad. El deseo de avanzar y progresar para tener un mejor futuro es una de las muchas características positivas que identifican a los habitantes de Vegachí. Tienen ánimo, están creyendo en el municipio, están viendo que hay futuro. Y esto de las autopistas y el desarrollo empresarial, el asentamiento de inversionistas, eso va a modificar mucho. Esa conexión que va a tener Vegachí con la costa atlántica, pasando por aquí por Remedios, Zaragoza, El Magre, Caucasia, eso a esto le va a dar una vida muy, muy distinta. Prepárate para que ese fin de semana conozcas hasta dónde han llegado y llegarán los sueños de los microempresarios de la capital del Nordeste.